Hola, soy Nicolás Bingley y de nuevo estoy en problemas. La felicidad no me duró mucho. Algo no estaba bien. No podía continuar mirando a Chiara a los ojos sin decirle toda la verdad. ¿Qué pasa, Sebastián? Nicolás, reconoce a tu hijita. Ella quería conocerte. Ella quiere a su papito y a su mamita. ¡Quiere una familia! Nicolás, ¿no te están trafiando? No, ¿tú crees? ¿No sabe por qué la dejó el sujeto? ¿No será gay? ¡Con Sebastián! ¡No! ¿Y quién es tu papi, muñequita? Nicolás Bingley. ¡Basura! ¡Basura, basura, basura! Ahora sí, Chiara. Vas a destrozar a todos los hombres. Todos van a llorar por ti. Sí. Los problemas hicieron que Chiara y yo no estemos juntos. Y este, solo al principio, alguien muy extraño se iba a meter en medio. Mi nombre es Rocco Carlo. Rocco Carlo Casalino. ¡Bincherá! 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 ¿Quién es? Ahora, solo una persona podía salvarme la vida de nuevo. Rita. ¡Chusco! Una pulguita ha saltado en la pierna de mi Cholita. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, Riqui, usted es como todos los hombres que he conocido. Usted es, es un, es un, es un Batman. Batman. Un hombre malo. Y esta vez, no era el único que estaba en problemas. ¿Qué pasa? ¿Ya no te acuerdas de mí? Si no me ayudas, Binglis, todo el mundo se va a enterar que eres Ritas. Oye, ¿tú eres el marido pegalón de esta mujer? ¿Cuál es el infiel? Pues sí, yo soy Juan Chilón. Pego duro más con chicle, juego de fútbol y pues tengo chavas al montón. ¿Por qué no ayudó a mi hija a pagar las cuentas? ¡Hable! Mientras Rita trataba de ayudarme, algo, algo muy importante estaba por pasarme. Entonces mañana está lista la transacción del dinero de Nicolás Binglis. Rita se las trae. Y aquí va a pasar de todo. Y más. Mucho más. Porque esta vez, es la definitiva. No hay escape. Expía tu culpa, hijo. Hija, ¿querrá decir? Sí. Te amo, Kiarra. Rita, yo y mi otro yo, los estamos esperando.